Muy buenas compañeros, aquí estamos un día más, 11 de diciembre, ya acabo de entrar yo, le he hecho un vistacillo a todos ellos a ver cómo están y bueno, os cuento un poquito, que sé que muchos me habéis preguntado por el tema de la canaria y demás, por lo que estaba con un poco de diarrea y eso y bueno, quiero deciros que después de una semana, no ha mejorado, le dejé con agua limpia, le eché un poquito de manzana y nada, no ha mejorado y bueno, ahí quiero que lo veáis, además la pájara me ha entrado la última vez, visteis, y os enseñó las plumas pues otra vez está igual con plumas, sueltas, además la he cogido para mirarlas, el vientre lo tiene totalmente limpio y está activa, lo único que, el celo que parecía que tenía, le está desapareciendo y es cogerla y se le caen las plumas, o sea que no sé si va a entrar una remuda o algo y bueno, os enseño un poquito que tal va a todos que lo limpio de bandeja, agua, comida, todo bueno, aquí tenemos a la hembra que nos puso los huevos claros muy tranquilita ella, sigue en celo, ni porque la he cambiado de jarula ni nada esta me va a poner huevos la semana que viene o la otra pero bueno, no le voy a juntar con un macho hasta el primero de enero aquí tenemos esta supuesta hembra que me tiene a mí en duda fijaros que preciosidad de pájara esta supuesta hembrita este machito de aquí que lo tenía yo pensado para echárselo, porque el machito este está muy bien y tenía pensado yo echárselo a esta, a la que está con la diarrea que ya si no el lunes, bueno, si no no, 100% el lunes ya la voy a tratar le voy a tratar con ultralebure, que no sé si alguno lo sabréis, pero es una especie de probiótico es medicamento para humanos, por así decirlo pero se lo mezclamos en un litro de agua y se lo damos sin problema se lo cambiamos cada día durante una semana hasta que veamos que mejore yo lo he hecho otras veces y me ha ido perfectamente y bueno, si alguno tiene el mismo problema, yo la voy a tratar, os lo voy a enseñar aquí como la trato, el lunes le daré el ultralebure y así se lo estaré dando una semana hasta que la pájara mejore, a ver que tal va aquí tenemos a esta blanquita recesiva también esta es la madre de este que lo acabo de coger ahora a ver que tal está, sigue igual de gordo ahí lo veis yo no he visto un paro más tranquilo en la vida le acerca el móvil fijaros se me acaba de escapar antes cuando he ido a cogerlo y se sigue, se deja coger ahí lo veis tengo ganas yo de sacarle cría este año a ese pajarito a ver que tal se da y bueno, os sigo enseñando un poquito este machito también está muy bien que se lo echaré a esa a la madre de ese amarillo intenso que aunque ella también es muy plumona y ahí parece que a lo menos se ha hecho daño en la pata las está cogiendo todas para ver que estaban de celo y mira fijaros ha podido hacer un poquito de daño en la pata parece que no es muy grave y se lo iba a echar yo ahí a este año a esa canaria le quería sacar yo cría con el amarillo con su viejo amarillo para sacar talla y el año que viene poder bajar buscar pájaros más finos y echarle pajaritos más finos pero me encanta la cabeza que me ha dado esa pájara esa canaria y el amarillo igual me encanta como está le voy a echar este y bueno, esta canaria marfil que tengo aquí ahí la veis la voy a echar con este amarillito que también está muy bien esta supuesta hembrita que no es hembra la acabo de ver cantar otra sorpresa más este año yo en mi vida me había pasado también que a estas alturas todavía tenía pájaros que no sabía si eran machos o hembras y este ahora mismo la he visto cantar antes bueno, lo he visto cantar o sea, que ya he descartado una hembra o sea, yo creo que voy a sacar pocos pales porque ahora mismo 100% solo tengo una hembra la del 19% y creo que esa de ahí abajo que es hembra también solo tendría dos hembritas o sea, que creo que voy a sacar poco este macho también que está muy fuerte y con ese machito que es el que se quitó la anilla que ya lo vi cantando también o sea que ahora mismo tendría tres machos opales más el opal el agatapal rojo mosaico que lo tenemos aquí y solo tendríamos dos hembras o sea, que bueno ya veremos los experimentos que hacemos quizás alguno pal ya lo veréis más adelante alguno pal se lo eche alguna blanca de esta forma podemos sacar biopaca obviamente no serán timbrados pero estéticamente serán pájaros que pueden ser bonitos como ese de ahí podemos sacar blancos píos más manchados seguramente que ese también es un machito y nada os hago un repasito rápido también de los mosaicos y nada compañero voy a ponerme yo aquí al lío os iré contando las novedades que vaya teniendo que sé que al principio subí muchos vídeos juntos y ahora estoy subiendo un poquito menos vídeos pero es que tampoco estoy viniendo mucho al aviario entonces poderos dar contenido es un poquito más complicado pero vamos que boca a boca va avanzando la cría deseando ya empezar a preparar nidos a juntar parejas 100% y a enseñaros como crío yo seguido un poquito más la cría la cría es Gracias.